Amamos el nombre del Señor cuando adoran a Diosa, en esta noche cuando adoran al Todopoderoso, cuando adoran al Todopoderoso, solamente Él merece gloria, solamente Él merece honra, no hay otro nombre dado a los hombres a que no sea el nombre del Señor, vamos a darle unos frutos de adoración, solamente Él merece toda gloria y toda honra, solamente Él, solamente Él, cuando llegó Moisés le dijo cómo voy a sacarle el fuego, Él le dijo solamente dile yo soy, yo soy el que es mío, es Él, el Todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, solamente Él, no, 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 si no me convencen a mí, no me la convencen a jamás, solamente Él, solamente Él, solamente Él, solamente Él, solamente Él. Solamente él merece gloria, no hay otro nombre dado a los hombres, que no sea el nombre de yoga, aquel que fue a buscar, aquel que dijo, hijo mío eres tú, eres digno de gloria, eres digno de honra, solamente él. Se acabaron los corintos y se acabó la alabanza, se acabó la alabanza, pero yo vengo a darte noticias, es tiempo, no hay tiempo para perder tiempo, yo vengo a darte una palabra de Dios, no hay tiempo para que pierda el tiempo, es tiempo de buscarlo, es tiempo de ensalzarlo, es tiempo de glorificarlo, porque el tiempo se está acabando. Noche de qué, noche de qué, noche de rompimiento, noche de liberación, pero si quieres ser liberado, tienes que adorarlo, tienes que glorificarlo, tienes que ensalzarlo, tienes que buscarlo, si quieres ser libre, hay que adorarlo. No, 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 no Yo no sé, yo no sé, yo no sé, pero yo soy María, yo no soy usted, yo siento su presencia, yo no soy usted, yo no soy usted. Aquel hombre que tiene que ser libre, aquel hombre que está amado, aquel hombre que no quiere, quiere tener los manos pero no puede. El enemigo de la salva no lo deja, el enemigo de la salva no lo deja adorar, el enemigo de la salva. Le ha robado su adoración. Salva, 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 salva. Saludos a esta casa. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. No hay tiempo para perder tiempo. Ay, 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 ay. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que ha permitido que en estos tiempos, en estos meses, ha podido adorar y glorificar. Llevar su palabra conmigo. Anda, my grandson, Carter, can you please get up? That's my grandson, my oldest grandson. It's one month, two months ago, the Lord took my other grandson with him. That's my grandson Carter. Hace dos meses, en mayo 25, 27, hubo una noticia a las 6 de la mañana que me llamaron para decirme que falleció mi nieto mayor. 20 años, solamente Dios conoce todas las cosas. Cuando me llamaron los únicos que yo sé, a que yo hacía una semana que había salido de la Florida y me senté en la vio que le dije, Señor, no pude ver a Jader. Señor, no pude ver a mi nieto. Llegué a Puerto Rico y ya los dos o tres días, vino el miércoles, por la madrugada a las 6 de la mañana, me llama una noticia. Mi hijito me llama mi hijo mayor y me dice, mamá, ¿dónde estás tú? Y yo le digo, acabo de levantarme y me dice, ¿dónde estás en tu casa o estás con abuela? Y yo le digo, acabé de levantarme, estoy en la casa de tu abuela. Y el meca me dice, me mataron a Cheire. Me mataron a mi hijo a las 6 de la mañana. Yo lo único que pude hacer fue subir los ojos, ponerme de rodillas mientras él me hablaba. Y me dice, yo va a Dios, yo va a Quito. Sé en nombre de Dios bendito. No hay otro nombre. ¡Dámonos, hombre! Un dolor inmenso, un sufrimiento inmenso, con compromiso, pero aún en el proceso. Me lo dijeron a las 6, a las 3 de la tarde. Estoy en el avión, en viernes, lo entierran el sábado. Me cayó una enfermedad en los ojos, en la garganta de tan grande que fue lo que me dijeron. Pero cuando usted es un hombre de oración, una mujer de oración, nada va a suceder antes que Dios no te lo diga. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? En esa semana, pero en la semana antes que yo llego, estoy retirada en mi casa. Llego un varón de Dios que me estaba esperando en el monte. No pude llegar, fue hasta mi casa. Empezamos a hablar y el medio está siendo el Señor que está procesando. Y yo le dije, sí, me siento un poco. Vengo a darte una palabra, el Señor te mete en una calamidad, en una oscuridad, en un sufrimiento. ¡Pero Él estará contigo! ¿Cuánto adoran a Dios? Hay que orar, hay que conectarse, para que cuando te vengan a dar la noticia, el Espíritu Santo te lo advirtió. ¡Gracias! 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 Cogí una infección grandísima, los ojos y la garganta. Pero así me invito a la otra semana, tenía compromiso y tuve que irme a Mérida a predicar la palabra de Dios en un campamento de mujeres. Se me iba a la boca, el enemigo se creía que me detenía, y ni cual la otra semana en San Colomigo. Así con todo y dolor, Dios te va a probar en tu proceso. ¡Dios te va a probar en tu dolor! ¡Dios te va a probar! ¡Para Él quien verdaderamente eres tú! ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? ¡Vámonos a Hechos 1, versículos 4 y 5! La pastora de esta casa y el pastor sabe lo leo en español. El Señor me llamó en el 2008, para los que no me conocen. En el 2008 me llamó en el SUI en los Estados Unidos, en Brooklyn. 15 años en una adicción de cocaína, pero le doy la gloria y la honra al Todopoderoso. Porque en el 2008 me dijo, hija mía, eres tú. Una palabra que hay sobre el ser humano, que cuando Dios le ama, se va a cumplir. En la edad de 16 años me dio una palabra. Ni aparté en la edad de 19 años, 30 años apartada. Pero la misericordia de Dios, escúchame, la misericordia de Dios me cansó. Hay muchos que queremos que Dios nos llame. Hay muchos que queremos que Dios haga cosas grandes. Pero hay algo que nos aguanta. Es que nos aguanta las placeres del mundo. Los placeres del mundo nos quiere aguantar. Y nos olvidamos que eso un día va a perecer. Nos olvidamos que Dios tiene cosas grandes con vosotros. Hechos en 1, versículos 4 y 5, pastor. Amén. 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 Gloria a Jesús. Hechos. Capítulo 1, versos 4 y 5. Vamos a leer la lectura en el Padre de la Iglesia del Espíritu Santo. Amén. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen las promesas del Padre. La cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Padre, te damos gloria y honra. Te damos gracias, Padre amado, por tu amor y por tu misericordia. Te damos la gloria a ti porque solamente tú la mereces. Señor, tú abriste esta puerta y busqué y busqué y busqué, pero tú me dijiste que trajera este mensaje aquí. Señor, no sé lo que tú tienes con nosotros, pero algo sí yo sé, que viene una palabra fresca en nuestra vida. Te pido, oh Dios del cielo, que seas tú hablando a nuestra vida, Dios mío. Reprendemos todo espíritu en mundo, toda trampa del enemigo. Todo lo que quieras, Padre amado, de tener tu palabra, la declaramos paralizada en el nombre de eso. Te damos gracias por esta palabra, Dios mío. Nos sentamos en la mesa, Padre amado, para recibir lo que usted tiene para vosotros. Señor, yo mismo, Espíritu Santo, para que usted crezca, que sea usted hablando a nuestra vida. Declaro, oh Dios, en el nombre de Jesús, que usted toque los corazones, que usted enfine los oídos, para que puedan escuchar palabras, Dios del cielo. Y te doy toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor, en el nombre de tu hijo amado, Jesucristo. Yo le decía al Señor, porque el título de aquí creo que es rompimiento en esta noche. Le damos la gloria y la honra al Señor por lo que hace. Pero me trae esta palabra porque esta palabra, Jesús de Nazaret, le dice a los discípulos que se vayan a Jerusalén y que de ahí no se movieran. Y lo que me trae esta palabra es que Jesús de Nazaret caminaba con los discípulos. Los discípulos conocían a Jesús, los discípulos reconocían con quien caminaba. Pero me trae esta palabra a que Él le dice, váyase a Jerusalén y de allí no se muevan, de allí no se muevan. Ellos reconocían porque ellos fueron bostizados por las aguas, pero venía otro bostismo más grande con Jesús de Nazaret, que era el poder de su Espíritu Santo. Él le dice, no se muevan de Jerusalén y lo que me trae esta palabra es que Él le pudiera haber dicho, no vayan y prediquen la palabra. No hay tiempo para perder tiempo, ¿quién es el que le mueve a ti? Él le dice a los discípulos, váyase y no se muevan. Él le pudiera haber dicho, a los discípulos vayan y prediquen la palabra. Porque ellos caminaban con eso, ellos se sentaban en la mesa con eso. Él le pudiera haber dicho eso. Pero que bueno, cuando Él le dice, vete y no te muevas, hasta que no sea lleno del poder de Dios. Él le quiso decir que aunque tú caminabas conmigo, es necesario que tengas que ir a esperar para que puedas recibir el poder de Dios. Porque la palabra dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Bendito sea su nombre. Pero que bueno, porque el primer modelo fue Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue el modelo de Israel y de los discípulos. Jesús de Nazaret no hizo lo que Él quiso, sino que Él vino a agradar a su Padre que estaba en los reinos de los cielos. Jesús de Nazaret fue el modelo para que ellos comprendieran que antes que Jesús fuera abusado, tuvo que ir al desierto y ser llano del poder de Dios. Jesús de Nazaret fue el modelo de Dios. Jesús de Nazaret fue el modelo de los discípulos para que ellos hicieran lo que Él les había enseñado. No hay tiempo para perder tiempo. ¿Quién es el que te mueve a ti? Él le había dicho, Él era tamborero, que Él le dijo, voy a clavar al Padre en Juan 14, 16, para que Él envíe el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros siempre. ¿Cuánto adoran a Dios? No hay tiempo para perder tiempo. El Señor me ha dado esta palabra para llevar la palabra de Jesús de Nazaret, porque es necesario que usted y yo reconozcamos que sin Jesús no vamos a llegar al cielo. Sin Jesús no vamos a ir a ningún lado. Si no nos convertimos, si no nos convertimos, si no hacemos pacto, no vamos a llegar a ningún lado. Queremos ser libres, queremos que el Señor nos libere, pero no queremos ser pacto con Él. Queremos que el Espíritu Santo, que Jesús de Nazaret nos mueva, porque ¿qué está pasando en estos días? Que todo el mundo quiere que el Señor le dé, por tanto que Dios dijo que iba a ser pastor, que iba a ser evangelista, que tenía cosas grandes, pero no se quieren sentar a recibir el poder de Dios. No quieren sentarse primero para ser lleno, para irse a ser la voluntad de Dios. Esto no es que siquiera no le hable que tiene título. No me digas que tienes título. No me digas que tienes puesto. Yo no vengo a hablar de a tu título ni a tu puesto. Yo vengo a hablar de a ti. El que no se aguanta, el que no hace la voluntad de Dios, el que no se sienta, para ser lleno primero, hay un problema. Y llamaré al Padre y oraré, para que envíe al Consolador, para que esté con vosotros, siempre. ¿Siempre? ¿Por qué estamos durando en su palabra? ¿Por qué solamente queremos hablar con Dios y con Jesús? Pero no queremos conquistar aquel que te hace libre, aquel que rompe tus cadenas, aquel que te quita tu depresión, aquel que te quita tu adicción, aquel que te quita el pono, aquel que te quita la borrachera, aquel que te quita tu mal camino, aquel que te quita a un templo de la iglesia, con su doble vida. ¿Cuánto adoran a Dios? Él me dijo, y enviará el Consolador, para que esté con vosotros. ¿Siempre? Pero hay un caos en el pueblo de Dios. Hay un caos dentro de la iglesia. ¿Qué quieren puestos sin ser llenos? Ay, Dios mío. ¿Qué quieren puestos sin buscar la presencia? ¿Qué quieren puestos sin todavía poder estar en la presencia de Dios? Sin todavía su vida cambiar. Sin todavía el viejo hombre salirse. Porque no quieren ser llenos de la presencia. Hermanos, yo no voy a ganar ni el pacto ni la mujer. Yo no voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Porque Juan bostizó en las aguas. Pero el que viene detrás de mí, que no soy digno de tener su zapato, que no soy digno de tener su chacleta, él te bostizará con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos tenían que entender que ellos no eran los delanitos porque caminaban con Jesús. A veces queremos caminar con los pastores, con los líderes, porque queremos ser reconocidos y tu reconocimiento no viene ahí. Tu reconociencia no viene cuando tú te metes con Dios. Tu reconociencia no viene que cuando tú te sientas y dejan que te disipulen. Tu reconociencia no viene porque Dios dijo que tú ibas a hacer cuando no se han ido sin ver su promesa. Porque no lo quieren entregar todo, porque quieren servirle a Dios, pero no quieren entregar la otra parte, la parte que está escondida, la parte que está en el baúl, la parte que está en el esqueleto. No queremos que Dios nos llene porque todavía no estamos preparados para soltarlo todo. No hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para perder tiempo. No, no va a haber adoración. Yo no esperaba que a usted adorara, yo lo que vine a decirle, no hay tiempo para que pierda tu tiempo, porque la silla que fue desentado, Dios no te trajo para calentar el cielo. Él te trajo para que te someta a su palabra. ¿Cuánto adoran a Dios? ¿Cuánto adoran a Dios? Y en el 16.7 de Juan, el Señor le dijo a los discípulos, es necesario que yo me dame. Pero oye, Jesús vio el dolor que había en su corazón. Porque también hubiera pasado a ti que estés andando con el Maestro, que es el que te cuidaba y que te guardaba. Es el que te dejaba contigo y que nadie se metía contigo. Él te camina contigo y te está dando enseñanza. Pero había un problema. Era el tiempo de Jesús de Nazaret volver a casa. Pero qué bueno que Jesús de Nazaret reconocía a que él vino. Él vino a morir en la cruz del Calvario por tu pecado, porque se había perdido en el cuento de Derey. Qué bueno que hubo esa revolución en el cielo, que no había quien pudiera revelar esto, pero el Dios del cielo envió a su único Hijo para que usted y yo tengamos la oportunidad de volver al cielo. Es que lo que el Señor dice de ti estaba escrito desde el cielo. No es porque tú estás aquí el Señor te lo está diciendo ahora. No. Antes de usted nacer ya eso estaba allá arriba. Lo que pasa es que cuando usted está acá abajo el Señor empieza a enviarle para que usted sepa cuál es su insignación aquí en la tierra. Es para el Señor empieza a enviarle para que usted sepa que usted no es cualquier cosa, para que usted sepa que usted puede vencer al enemigo de las almas, para que usted lo sepa. Él le dijo es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que poder enviar el Consolador. Usted sabe que muchos de los que Dios va a traer de allá afuera le va a pasar a muchos que no han sentado. Porque todavía están esperando que Dios le hable hondible. Todavía están esperando que Dios le diga lo que tiene con ellos hondible. Porque todavía están esperando a que Dios le diga suelta lo que esté escondido, suelta lo que no me quiere entregar. Porque hay mucha gente en la iglesia 10 años, 15 años y no han visto su propósito. Porque todavía no lo han adoptado por el todo. Todavía no se han humillado y le han dicho al Señor lo que tú tienes es para mí, yo lo quiero. Tengo tiempo para perder el tiempo. ¿Quién es el quien se está dirigiendo a ti? ¿Quién es el que dirige tu vida? Porque Él no te dio espíritu del mundo, sino espíritu de Dios. ¿Quién dirige tu vida? Somos buenos para juzgar a los demás. La palabra dice que si siete veces cae en el justo, siete veces que se levante otra vez. pero el pueblo de Dios se ha llenado de jueces. Ay, Dios mío, Señor. El pueblo de Dios se ha llenado de jueces. No necesitamos ir al cielo porque el único que va a ser tu juez se llama el Padre junto con Jesús que dice que está a la diestra del Padre está saliendo por ti y por mí. Si el Espíritu Santo de Dios estaré con vosotros siempre. ¿Por qué estamos en la casa de Dios y no lo hemos legado? ¿Por qué estamos en la casa de Dios y no hemos recatado lo que es de nosotros? porque si el Señor le dijo a los discípulos váyase a Jerusalén y de ahí no se vuelan. Porque hay muchos problemas en la casa de Dios que todo el mundo la mayoría de la gente se quieren mover sin todavía estar preparados a los que Dios lo envió. sin todavía sentarse a ser disipulados sin todavía poder ir a hacer lo que tú quieres hacer porque el te envió tiene que esperar el testimonio que ustedes es el que va a traer a los amigos de la calle. El testimonio que ustedes como usted habla y como usted camina es que va a traer a tu familiar es el que va a traer a los vecinos es no es solamente aquí en la iglesia es también darle el ejemplo mientras tú estás en tu trabajo en tu casa en la escuela en el supermercado en el médico guardas el testimonio que estamos dando el señor está trayendo gente que nadie quiere gente que están debajo de los puestos gente que están en los mojros de las esquinas gente que son hombres gente que son propitutas les vienes a los homosexuales Dios está trayendo los alcohólicos Dios necesita obreros porque hay mucha miel y pocos obreros Él necesita aquello que calcen la mano y digan yo voy yo quiero yo voy a trabajar para el reino pero cuando es para trabajar ponemos el wiper no puedo no quiero porque queremos solamente brincar en la iglesia pero no queremos trabajar para el reino el Señor sabe por lo que usted está viviendo yo no conozco nada de aquí yo tengo dos hijas que las quiero aquí cuando yo me encuentro a traer la palabra aquí nosotros ni nos vemos yo comparto con ellos después que el Señor haya traído la palabra para que no digan que contaron para que no digan que me dijeron porque había el que me dice yo no puedo predicar la palabra porque yo no voy porque yo no voy a predicar en la carne yo andé una vez con el pastor y yo le dije a mí me pueden comprar la cena a mí me pueden hacer lo que quieran pero a mí no me gusta que me digan nada porque yo respeto lo que se ve en los otros lugares para que cuando Dios da la palabra yo pueda darla libremente que cuando Dios hable yo pueda hablar libremente porque no vivo yo más pide Cristo en mí ¿cuánto dolan a Dios? ¿cuánto dolan? vamos y lo que me trae de esa palabra es que después dice y los y que camina con otras señales Dios mío es que lo tenemos que aprovechar de él es que camina con las señales tú tienes que provocar a Dios tenemos que provocar el Espíritu Santo porque la palabra dice reprenderá demonios y hablará nuestras lenguas porque en el pueblo de Dios aún todavía una cuarta persona de la iglesia todavía no hablan las otras lenguas de cual Dios le habló todavía no han recibido la presencia de Dios porque no lo adhieran porque no lo buscan porque no lo desean desean venir a la iglesia mucho por no ensorrarse esto no es un parque esto no es un parque esta es la casa de Dios donde tú vienes a escuchar palabras esta es la casa de Dios donde vas a ser disipulado esta es la casa de Dios para recibir de su poder para recibir el panal que el mar en el cielo es por no en la playa ni tampoco en el parque de Orlando pastora pero con un cambio pequeño nos creemos las últimas dos porque Dios salió porque Dios dijo pero no nos podemos sentarnos a disipular pero todo el mundo quisiera que los pusieran como líder muchos quieren que los pongan como líder porque no me ponen a mí si todavía tengo a convidado les pide disipulado porque no me ponen a mí a predicar si todavía tú no sientes nada porque no me ponen a mí a predicar si yo estudio pero está llena de su presencia porque la palabra dice que usted ni yo reprendemos demonios eso es mentira quien te dijo esto el que reprende los demonios se llama el Espíritu Santo de Dios el que camina contigo el que ama contigo el que te dice ora por los enfermos y serás sano pero mucha gente no quieren hablar del Espíritu Santo ya eso mi pastor no se está viendo mucho en las iglesias en las iglesias es muy rara vez que tú veas a alguien hablando el lengua o danzando eso lo están quitando de las iglesias pero te lo quita a ti si tú lo dejas se te va de ti si tú lo permites porque tú tienes que pedir por lo que Dios te dio tú tienes que pedir por tus promesas tú tienes que pedir por lo que Él te dijo porque Él dice en su palabra hasta el pado que no damos el fruto será cortado y echado al fuego ¿cuánto adoran a Dios? ¿cuánto adoran a Dios? esto lo vengo a invitarme porque es que el Señor me ministra a través de este pado a través de este vineador me ministra mi alma me ministra mi corazón porque es que Dios habla claro es que Jehová Jesús de Nazaret hablaba claro en Lucas 13 7 estaba el vineador estaba el hombre y el Señor le dice él le dice vengo todos los salvos y cuando vengo no encuentro frutos el cristiano no se da cuenta que Dios no le va a decir cuando viene el Espíritu Santo no te va a decir cuando se te va a acercar usted no va a saber cuando Jesús de Nazaret mismo viene y empieza a pasearse usted no se va a dar cuenta cuando Él va a venir pero que bueno que Él estaba y llegó y Él dijo vengo todos los años y Él de pado amanzó este árbol no da fruta córtalo y mételo al fuego pero que bueno que Él le dice Señor déjame abonarlo déjame abonarlo este año ¿a cuánto el Señor le está abonando en estos días? ¿a cuánto el Señor a través de los pastores lo está abonando? a través de los pastores le está dando palabras a través de los pastores está diciendo que estoy hablando porque Él sabe porque Él sabe que todavía tú estás seco o seca todavía Él sabe que usted no está dando el fruto que le está esperando ¿cuántas veces? ¿cuántas veces el pastor se cansa de predicar lo que Dios le da y a decirle lo que Dios le regaló y a decirle que Dios tiene cosas grandes ¿cuántas veces? el Señor ha estado abonándote y todavía todavía tú no le quieres entregar la otra parte déjame abonar yo me imagino a la mandora y al mandor hablando en su casa diciendo la preocupación que tiene quizás con alguno de los líderes y a lo mejor ellos han dicho vamos a ver si da fruto vamos a seguir orando vamos a seguir clamando porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes quizás es porque están en el proceso ¿cuántas veces te han abonado para que tú desfruto y todavía no está dando el fruto que Dios está esperando oiga el palo de pino siempre está dando fruto no le importa si es invierno si es verano si es ojo el palo de pino sigue dando fruto eso quiere decir que no importa en tu proceso no importa por lo que tú estás viviendo al Señor no le importa mi dolor al Señor me dijo que él estaría conmigo él me dijo que me cogería de las manos él me dijo yo voy a sanar tu corazón porque él sabía que con el dolor que yo tenía tenía compromisos te han abonado porque tú es segura que sí él le dijo corta y tíralo al fuego usted no va a saber cuando él va a pasar por tu lado él no va a pasar por tu lado solamente cuando vuelve la iglesia solamente cuando se quemaran los pelos y dices en ti pero que vas a hacer con lo que sentiste tienes que anhelarlo tienes que glorificarlo tienes que agarrarlo él no es mío hasta que no me bendiga no me voy y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de Dios no vino solamente a guiarte el vino para que tú lo conozcas el vino para que tú llores en su hombro el vino para que tú lo conquistes como puede ser posible que tú puede estar atado si viniste que las cadenas se rompan yo vengo a darte noticias es que tiene la presencia de Dios no puede estar atado lo que nos ata es cuando empezamos a olvidarnos de Dios a irnos de los caminos de Dios cuando se nos olvida que Dios es nuestro Dios y a veces el enemigo nos quiere decir que ya no somos dos el mismo que ya no le puedes pedir a Dios el mentir porque en tu propósito está Dios porque no importa cuál sea el problema si le pides si le crees Dios va a resucitar ese mal problema que tú tienes te lo repito no importa el problema si tiene fe de que Dios lo puede arreglar él dice en su palabra que lo que está torcido el vino a enderezarlo yo no sé a quién nosotros le servimos a veces dudamos del Dios que nosotros le servimos a veces dudamos del poder de Dios pero esto no es por tu sentir esto es la paz que tú tengas es lo que le estás pidiendo Dios a que tú viniste quien es el quien te dirige no hay tiempo para perder tiempo muchas cosas las vas a poder hacer tú pero lo imposible lo hace el Espíritu Santo de Dios tú necesitas el Espíritu Santo de Dios que caiga sobre la comida no 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 hay muchos conformistas en el pueblo de Dios hay muchos que son conformes hay muchos que son conformes hay muchos que para estos tiempos están perdiendo entre la carne y el espíritu pero eso es fuego porque el espíritu santo te está diciendo Pablo, le dices a los cámaros a que el espíritu de Dios está sobre de vosotros pero es necesario a que la carne y tu espíritu estén peleando porque te está diciendo que tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana dale la gloria a Dios si tú tienes la lucha dale la gloria a Dios porque te está diciendo tú no te están diciendo tú no te manda a ti te mando yo usted es el canal para que su hijo venga usted es el canal para que su familia llegue usted es el canal para que venga más en cosas grandes no te puedes conformar no te puedes conformar yo no sé usted pero yo le digo al Señor yo no me conformo yo quiero entrar en las aguas profundas tú me hablaste yo lo recibí yo sé que todo quiere su tiempo yo no vine a meter el tiempo yo vine a trabajar para tu reino yo vine a hacer lo que tú quieres que yo haga yo vine a meterme donde nadie se quiere meter envíame a mí envíame a mí todo el mundo quiere ser ahí todo el mundo quiere caminar en las alturas todo el mundo quiere dar chongo en la iglesia todo el mundo quiere ser profeta evangelista y misionero pero no quiere ser dentro de la iglesia no fuera de la puerta todo el mundo quiere de todo pero nadie quiere darle el chongo en la calle nadie quiere predicarle a las almas Dios quiere cosas grandes el Señor tiene cosas grandes como usted el enemigo no quiere soldarte el enemigo no quiere que tú vengas a Cristo el enemigo no quiere que tú te humilles delante de Dios pero recuérdate lo que él te ha dicho a ti que él tiene cosas grandes contigo él te ha dicho que vas a predicar el enemigo sabe quién tú eres el enemigo sabe lo que Dios habló de ti el enemigo no quiere que tú oigas la palabra el enemigo que quiere mantener con los oídos suelto porque eres peligro para el infierno si te pones la mano de Dios le dije yo quiero oír una palabra él viene a decirte los tiempos se acercan he venido llamándote a por mucho tiempo ríndete a mí y verás mi gloria no queremos Jesús fue el ejemplo para los discípulos y para el pueblo de la vida él no hizo nada que a él no se le mandó hacer él no hizo todo porque vino a agradar a su padre a quien usted vino a agradar usted no está suportando a agradar al hombre si usted vino a agradar al hombre usted no puede ser siervo de Dios lo dice a quien usted vino a agradar usted vino a agradar a Dios o a los hombres a quien usted vino a agradar muchos no quieren porque les avergüenza el evangelio no me atrevo a andar con la Biblia no voy a venir a Cristo que te diga a mi salvador tus amigos te van a salvar tus amigos te van a sacar de donde tú no puedes salir el único que te puede sacar se llama el Espíritu Santo de Dios que a eso fue el que vino el vino a levantar el vino a libertar el vino a levantar el caído el vino a levantarte a ti porque la palabra dice y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios caiga sobre de ti esta iglesia puede ser más avivada porque aquí hay una presencia de Dios en esta iglesia pueden ver milagros y prohibidos en esta iglesia van a haber cosas creativas pero usted tiene que adorarlo usted tiene que conquistarlo usted se tiene que aceptar como los discípulos unánimas 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 que dicen sus palabras y se sentaron unánimas 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 unánime unánime el Señor la trajo para cosas el Señor el Señor no la trajo a usted para que sea conformista le ha dicho el Señor yo estoy acostumbrada a otro agilamiento yo estoy acostumbrada a ver milagros y protetivos yo no te conozco ni sé lo que tú hablas con Dios pero le ha dicho el Señor yo estoy acostumbrada donde se vive adorándote donde llora y elza sus brazos donde las viejitas se levantan donde hay columna Dios mío, ¿a qué tú me trajiste? a ver cosas grandes no sea conformista porque tú nunca has sido conformista tú siempre has llorado por lo que quieres tú siempre has llorado por lo que me has pedido no eres conformista no te acostumbré me podré estar en la profundidad Señor tú me quieres en esta iglesia fuiste tú en quien me trajiste te veo en tu casa hablando con Dios desesperada estoy acostumbrada estoy acostumbrada al avivamiento 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 pentecoste pero Dios te vea una palabra no te confundan no todos están secos yo voy a hacer cosas sobrenaturales te has pedido mucho y me has dicho serías tú quien me trajiste porque estás acostumbrada de donde Dios te sacó que las viejitas se levantaban a que habían oraciones con lunas mayores y que cuando siempre había inculto había un avivamiento sobrenaturales yo me cuarente palabras el que te trajo fue Dios el que te sacó de donde me juntaba se llamaba Dios yo me cuarente palabras tú vas a ver la gloria de Dios en este lugar así me dice Dios y se sentaron un ánimo en un solo pensar en un solo sentir emperaron por días la presencia y la promesa de cual Jesús de Nazaret le dijo que esperaron ahí estaba María Mandadera ahí estaba la madre de Jesús ella sabía que su tiempo ya se había acabado porque Jesús se estaba dando clase una vez estudio y entró y le dijeron maestro aquí están tus hermanos y tu madre y el mío todo el que busca a mi padre es mi hermano y mi madre o sea ella también tuvo que sentarse un ánimo ella también tuvo que anhelar el poder del Espíritu Santo porque ya lo que ella tenía que hacer ya sería acabado ahora ella tenía que hacer como los discípulos esperar la promesa de cual dijo Jesús esperar la promesa que dijo el padre él no lo esperaron hablando no lo esperaron culturando no lo esperaron señalando no lo esperaron buscando lo esperaron unánime padre padre que adoramos padre que glorificamos padre que ensanchamos oh Dios de la misericordia estamos aquí en un solo pensar en un solo sentir y en el poder de su Espíritu un viento un viento raro llegó la casa si en esta casa entrar yo no voy a decir que aquí no se mueve la presencia de Dios no estamos hablando de eso estamos hablando de aquellos que están secos cogerán vida que aquellos que el Señor le está diciendo te estoy llamando necesito que coja vida necesito que vuelva al principio necesito que me busque necesito que el tiempo se acaba es mejor que se acabe el tiempo pero que se acabe que usted ya haya visto la promesa de Dios que lo que Dios habló de ti se vea que reclame tus promesas que reclame lo que Él te dijo que reclame lo que Él te habló porque vence la palabra no recibiste porque no supiste pedir tiene que pedir lo que Él te prometió primero su presencia ni cuero ni cuero que Él te dijo arrebata lo que es tuyo arrebata tu familia arrebata tus hijos arrebata tu ministerio arrebata lo es que misionera ellos no lo pueden entender misionera del reino porque cosas grandes tus ojos van a ver porque solamente mirándote se reconoce que tú eres una vida de Dios cuánto quisieran tener lo que tú estás enseñando cuánto quisieran tener lo que se ve en tu persona porque la gente está equivocado lo que está por dentro es lo que se va a ver por fuera lo que tú tienes en el corazón es lo que tú vas a ver lo que tú tienes en el corazón es lo que tú vas a hablar si tú tienes fe hablarás fe si tú verdaderamente crees vas a creer pero si tú tienes dudas vas a hablar pero si Dios te habló porque tú vas a dudar si Él te habló y se acercaron un alma un alma aquí hay mentirosos aquí hay quien miente antes que se acabe el 2025 yo veo dos iglesias yo no sé nada en este yo veo que se están construyendo imposibles un es santo domingo y otra fuera de este país va a llegar el tiempo que el Señor lo va a tener lleniendo y viniendo porque el Señor lo llamó a usted a levantar campo el Señor lo llamó a levantar iglesias el Señor lo llamó a usted para que haiga pastores debajo de usted el Señor lo llamó para que haiga pastores debajo de usted el Señor lo llamó como cabeza y líderes de pastores el Señor va a construir iglesias porque usted tiene que ir a estar pendiente a la grecia y al pastor que Dios le diga a que toca delante de la grecia usted no puede poner a cualquier persona usted no tiene que poner ni a frismo ni a amigo ni al tío ni al abuelo ni al papá usted tiene que esperar el Jehová que él traerá el ungido de cual él va a poner en esas iglesias y se sentaron una vida queremos andar con él y no lo conocemos antes camino con Jesús pero no conozco a Jesús el Señor te conoce el Señor sabe quien tú eres el Señor sabe quien tú eres el Señor el Señor sabe sabe quien tú eres Jesus Christ Él sabe where you come from and what you do and what you have the Holy Spirit knows you the Holy Spirit knows you inside and outside el Pino Santo de Dios conoce tus entradas y tus salidas el Espíritu Santo conoce tu pensar y tu sentir el Espíritu Santo de Dios no puede ser engañado ahora yo vengo a hacerte y a decirte cuánto aquí no alces la mano que lleva mucho tiempo y todavía no han recibido lo que dice la palabra y recibiréis poder para que para que reciba el poder de Dios cuando reciba su presencia para que puedas andar con las señales Él no dice para que ande con las señales encarnado o encarnada Él dice para que reciba el poder para que camine con el poder de su Espíritu el poder de su Espíritu no puede ser engañado tú puedes danzar en la calle pero si yo estoy aquí y el pastor tiene la opción usted no puede engañar a nadie si se lo da es la más fuerte porque yo soy sierra y el Señor va a levantar un compactor en esta iglesia el Señor le va a hablar al pastor no sé si este año o cuándo porque el pastor y la pastora van a estar saliendo mucho hija si para no vas a contar la sangre y el Señor no va a poner a cualquier persona no trate de andar con el pastor para que crea que eres con el pastor no 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 Dios es un Dios ordenado Dios es un Dios ordenado cavará usted la función y estoy terminando cavará usted la función de cual Él lo envió a usted porque Jesús la terminó yo no sé usted pero yo le digo al Señor como hiciste con los discípulos yo quiero que hagas conmigo cuando los discípulos acabaron de hacer la voluntad de Dios en la tierra el Señor se los lleva para que yo quiero estar más tiempo para que yo quiero estar en esta tierra que lo que hay es dolor y sufrimiento para que yo quiero estar aquí sufriendo a que mi alma no se pierda para que yo quiero estar aquí si fue que yo cabe la función de cual Él me envía para que yo quiero quedarme en esta tierra si yo tengo promesas aunque yo me vaya mis hijos van a ser salvos aunque Él me mande a buscar mis hijos van a ser salvos porque Él me dijo a mí le dijo a mis padres y mi padre me dijo a mí díate reconcíliate en su lecho de muerte y yo le dije no estaba preparado en el nombre de Jesús y con esto termino para usted la función que Él le dijo porque Jesús y el padre fueron bien ordenados Él le dijo a los discípulos es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo para que el Consolador venga porque ellos no trabajaban desordenados ellos trabajaban unidos y unados y Jesús le dice al padre ya he acabado a lo que tú me enviaste gloríficame con esa gloria que había antes desde el mundo y se sentaron un ánimo no se sentaron desordenados ni se sentaron con zarapos y cucarachas en la mente ni se sentaron jugándose uno a los otros se sentaron unánimes para que la presencia del Señor del Espíritu Santo entrara para ver milagros y prodigios en tu casa tú tienes que reconocer que sin el Espíritu Santo tú no eres nada si pierdes tu tiempo en sentarte en la iglesia para señalar al que entra y el que sale o quien se puso zapato y quien no se puso así como tú entraste así milagros te vas pero hay noticia para usted Él te quiere llenar con su presencia Él quiere llenarte con su presencia Él quiere que tú comprendas que sin el nada tú podrás hacer y qué lindo qué lindo es el Señor porque aún en el 1715 dice oro por ellos no que los saques del mundo sino que los cuides del maligno aún así con tus malos pensamientos aún así con tu orgullo o quizás que no lucha por lo que quiere con tu debilidad aún así que tú lo rechaces sin darte cuenta y lo hiere aún así Él es igual Padre no te pido que los saques sino que los cuides del maligno aún todavía que tú no quieres hacer pacto con Él el te cuidar aún todavía estando en las cosas del mundo el diablo te quiere matar y no puede porque yo tenía la muerte detrás de mi oído y el Señor le dijo un pastor no vuelvas a orar por ella y yo confesó y yo confesó y yo confesó pero la misericordia de Dios me alcanzó en el 2006 yo estoy en el cuarto en una intimidad en la cabeza se me rajó y mi cuerpo cayó en el piso y mi arma se salió de mi cuerpo y yo empecé a gritar y mi alma empezó a decirle no permita que mi alma se pierda perdona mis pecados y mis iniquidades y mi alma empezó entrar a mi cuerpo pero yo vi a mi cuerpo muerto en el piso pero su misericordia me cansó no porque yo era buena no porque yo era especial es que conmigo caminaba una palabra y en el momento derecho de la muerte yo me iré a mi grite perdona mis pecados porque 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 yo la vida y aún así pasaron tres semanas y volví a domingo en el 2008 me sentenció a través de una mujer de Dios fui a visitar y me dijo te doy hasta el último día de este año sin conocerla no sé ni quién es esa profeta te doy hasta el último día de este año para que tú regreses a casa yo no me llamaron con cuentas de amores las cuentas de amores fueron en el 2006 pero en el 2008 a mi me sentenciaron yo no sé a qué viniste yo no sé bajemos nuestro yo no sé quién eres tú yo no sé cuál es el problema que tú tienes pero yo vengo a darte los hicimos somos muchos miembros en el cuerpo de Jesús no todos somos llamados para lo mismo pero todos tenemos que trabajar juntos yo no sé a qué tú viniste amigo o amiga que me escuchan si viniste a oír esta palabra viniste al lugar correcto yo vengo a decirte que no estás perdiendo tu tiempo aquí tú viniste a recibir una palabra del maestro que te está llamando ven a él que él prometió hacer cosas grandes contigo aquí no hay nadie que no le haga servir a Dios todos aún los amigos son apartados del reino de Dios fueron apartados del cuerpo de Cristo pero hoy hoy Jesús está aquí hoy el Espíritu Santo está aquí usted no está aquí por estar usted está aquí porque el Espíritu Santo te trajo y si él te trajo no te vayas como entraste el altar está abierto ya he predicado tu palabra Señor ni le añade ni le puse ni le quite Padre amado la llevé como tú me la diste yo te pido Señor en el nombre de Jesús yo te pido Padre amado que tú mire los corazones Padre amado yo sé que tú afinaste los oídos yo sé que tú hablaste en esta casa yo sé que tú hablaste con el amigo y el amiga yo sé que tú hablaste con los hermanos o el convenso que está en los medios yo sé Padre amado que recibieron tu palabra ahora yo vengo a pedirte maestro maestro de Galilea Espíritu Santo de Dios usted me dijo que en esta cruzada la puerta de los cielos estaba abierta y yo reclamo esas palabras y yo te pido Señor en el nombre de Jesús que nadie se vaya de este lugar sin reconocer que tú Señor lo está llamando te lo pido Jehová te lo pido Señor no hay tiempo para jugar a cristianos el juego a ser cristiano es un juego peligroso porque está jugando con la salvación de tu alma si hay alguien un aplauso para el Padre un aplauso para Jesús un aplauso para ti y tu santo un aplauso para los tres solamente pastores el Espíritu Santo me está diciendo que vas a empezar a ver milagros creativos cuando estés fuera de aquí cuando estés en campaña cuando estés en la calle cuando estés predicando aunque aquí vas a ver anda vas un para el Señor milagros creativos Dios te habló Dios te ha hablado en tu camino ha llegado el tiempo de muchas cosas que Dios ha venido hablando a tu casa y a tu matrimonio a tus hijos y a esta casa si hay alguien que está aquí y no conoce al Señor o es apartado no te vayas yo quiero hablar por ti habrá alguien en el piano yo quiero hablar por ti si hay alguien que quiere aceptar a Cristo no te vayas así Dios tiene cosas todos somos cristianos en este lugar yo sé que no te vayas así que el Señor te trajo con un propósito no es que no tengo el que todavía no es el tiempo ten cuidado mi nieto tenía 20 años una vida completa mucho carro mucho trabajo y se fue de la casa cuando acabó la escuela y se fue a vivir aparte ten mucho cuidado que no sabes cuando la muerte te va a llegar yo le hablaba del camino de Dios él le servía a Dios y se apartó pero que bueno que cuando yo llego sábado a Puerto Rico con un dolor tremendo y horrible que cuando llegó domingo me llamó una hermana que no sabía y lo mismo que dijo el muchacho que estaba al lado de él que solamente respiró y se fue así y me invito el Señor me lo mandó a decir esta varona de Dios estaba en el altar de una mujer de monte no de iglesia y me llamó un domingo y me dejó dicho que yo no podía coger el teléfono tengo que he estado llamando no he cogido el teléfono estaba en el altar y me dice el Espíritu Santo que te llamara y que te entendiera que tu nieto él se lo llevó y que él no lo dejó sufrir lo mismo que dijo el joven que estaba sentado delante del lado de él Dios es Dios Dios es Dios y yo no le digo un adiós sino le digo un hasta luego y el Señor le ha dado la fuerza a mi hijo su hijo varón el único que tiene y el otro es hosteste y él el Señor sabe el Señor le ha venido dando fuerzas que te quiero decir quizás tú dices que te falta mucho tiempo y quizás Dios te ha traído para librarte de algo padre he predicado su palabra y te doy gloria y gloria si hay alguien que esté en esta casa no mire a la derecha por favor bajen su rostro de esta casa que se siente que ha fallado fallar no quiere decir a usted la publicación no quiere decir hay otra manera de fallarle a Dios y cree que no siente la salvación de tu alma por favor yo quiero orar por ti por favor yo quiero orar por ti a veces no pasamos porque dirán el que dirán no me va a salvar a mí no el que dirán no me va a salvar a mí ni me va a salvar mi mamá ni mis amigos ni mis amigas ni los hermanos no 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 a mí me salva Dios donde él dice la palabra en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho yo te pondré el enemigo no quiere que aceptemos a Cristo porque nos reconciliamos con Dios porque sabe que somos peligros para el infierno si hace lo mismo cuando esté en el mundo que él es fiel a las trampas del enemigo el enemigo sabe que le vas a ser fiel al todo poderoso y le vas a dar todo por todo el enemigo sabe el enemigo sabe que el Señor te está opinando el enemigo sabe que sabe que Dios tiene cosas grandes como usted caballero él lo sabe y usted también el rosario usted le sirve a Dios le deja apartar es cierto lo que el Espíritu Santo le decía las cosas que Dios le venía a dar cuando usted le sirve a Dios a veces en nuestras debilidades es que el enemigo nos ataca no cuando usted está en cien no cuando usted está en la pompa paredo y pabajo cuando estás en el proceso cuando el Señor te mete te mete dentro de la casa del alfarero cuando el Señor te mete en el proceso y en el desierto cuando siente que no sientes a Dios cuando siente que nadie está contigo cuando siente que el Señor te mete en el proceso y a veces creemos que Dios se olvidó de nosotros y en el proceso Dios te mete para poder sacarle las cosas que Él quiere sacar en tu vida y el enemigo te engañó ahora yo te voy a preguntar hijo poderoso Dios gloria a 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 Dios Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos Dios, te adoramos Jesús, te adoramos Dios, te adoramos, te adoramos Dios. ¡Moderoso Dios! En el nombre de Jesús, te voy a más. ¿Cuánto se creía que ustedes lo iban a producir? Todo el que necesito de lo suyo, pase por favor. Sácalame a su hijo. Y cagándame a su hijo. Yo te pido. Yo te dije que estaría contigo. Yo te dije que el problema yo lo iba a resolver. Y yo te dije que el enemigo ha querido entrar a tu casa. Y ha querido destruirla. Pero yo vengo a darte palabra de Dios. Tú tienes la autoridad para reprender los demonios. Empieza a pelear por tu casa. Empieza a ponzo. Saca. Sita, cabrón. Saca el avanso. Pelea por tu casa. Pelea, guerrera. Porque yo te di la autoridad. Porque tú no llamas lo que yo te dije. Llámalo por su nombre. Y el avanso. Y el avanso. Y el avanso le cae. Recibe. Recibe. Ande en cae. El avanso. O el avanso y cacao. Ahí está. Ahí el avanso. Y el avanso. No te dejen. Los pecadores. ¡Ay! 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 ¿Cuánto, cuánto yo no te he respondido, si yo te he contestado tus precisiones, si yo te he contestado las precisiones que tú me has pedido, porque tú dudas? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto porque a veces estamos en la iglesia y nos dejamos llevar por lo que no se hace cuando llegas y nos dejamos llevar por lo que no se hace ¡Dios! 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 ¡Que te ha llegado! ¡Dios! 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 ¡Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! ¡Tanto! 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 ¡Concérdate! ¡Si las cosas te han ido y éste me te dejaste a Cristo! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Gracias! 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 Ponganle la mano en el corazón acá el Señor te quiero dar en esta cosa el Señor te dijo a ti que te dio aquí el don de sanidad el Señor te dijo a ti que yo te trago aquí para calentar la sierra el Señor te dijo a ti que te trago aquí para cosas grandes el Señor te ha revelado cosas aquí y tú te has mantenido callada oye, me lo que te voy a decir ay, Leti ay, Dios mío si sigue callando lo que Dios te da ay, porque no te van a creer tú no viniste para agradar el hombre tú no viniste aquí para que me de tu le caiga bien tú viniste aquí a hacer la voluntad del Dios saca saca la boca saca la boca tú no viniste a agradar tú no viniste para que te quisieran se van a levantar contra de ti pero no te defiendas pero no te defiendas yo te voy a defender yo te voy a defender yo no te trae a calentar el banco recibe recibe fuerzas nuevas recibe fuerzas nuevas recibe yo te trae aquí a trabajar yo te trae aquí a trabajar por encima de lo que digan de ti que tu caso no viniste aản para que te lo viniste a trabajar ¡Gracias! Este pastor y esta pastora Cuidan de su oveja Y de aquí van a recibir a lo que Dios los trajo Yo te puedo decir eso Aquí Vengan a visitar aquí Vengan a los cultos de aquí Y pregúntale a Dios que es aquí que nos quiere ver Y yo te puedo dar esa noticia Él no los trajo por trajes Él los trajo por cosas grandes Él no los trajo Gloria a Dios Siga morando, siga morando Al presente Tú sabes las cosas que yo tengo aquí ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Y ahora, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Espere en mi vida! ¡Espere en mi vida! ¡Vas a ver! ¡Sácalo! ¡Padre, te voy a enseñar! ¡Señor, te voy a enseñar! ¡Señor, te voy a enseñar! ¡Señor, te voy a enseñar! ¡En mi mano de Dios! ¡Piritu Santo de Dios! ¡Adora, a la iglesia! ¡Aleluya! ¡Se sigue aministrando, hermano! ¡Gloria de la conferencia de la Colonia! ¡Gloria de la Regulación de Dios! ¡Su nombre, Dios! ¡Pare en el nombre de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayeta! 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 ¡Recibe, ayeta! En la manzoneca, en la manzuita na cae, a mi la vacutu na queita la manzuit, batunucutu na careme con ribanzone. Es que ser quien nunca se olvidará, como aquí en la tierra, y lo que comparar, no te puedo mirar, ni te puedo tocar, como poderoso me lo tengo. Adómate Jesús. Señor, te doy gracias. Santo, póngase de pie, póngase. Y canten esta alabanza. Denle de su tiempo, denle de su alabanza. Vivas en lo que está cantando, porque Él está aquí. Denle de respeto, denle de su alabanza. Ay, 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 ay. Medita, medita, medita. Medita. Señor, me llaman, hoy me toca, con tu santo espíritu, llorando en pie. Amor a luz, n ela. Amor a luz, Amor a luz, Amor a luz, Si, si, si. Dios mío, Dios mío, dejaremos salir Padre, ahora, Espíritu Santo de Dios, toca Toca sus rodillas, toca sus órganos, toca lo que es mío, que ella sufre de dolor Ahora, tú puedes construirlo, cancelamos todo el trípico Ahora, al trípico, salga esas rodillas Ahora, en el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora La declaración por el poder de tu palabra El Cristo Jesús Aleluya, aleluya Oh Santo, oh bendito sea tu nombre Recibe el poder de Dios Aquí está el Señor Aquí está el Señor Arnaba suita danzo Recibe hoy Ahora, mi caín Y tamán suita Y tamán suele de contuna acá Yo voy a darte lo que me pides Recibe Ahí está Salga, salga Poder de Dios Sí Ahí está Lo voy a recibir Antes que se acabe el dos mil vestidos Ahí viene tu bendición Ahí está Recibe Fuego 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 en tu hueso Padre, mira su cansancio Yo te voy a sacar del trabajo Yo te voy a sacar Yo te voy a dar la renuncia Yo te voy a sacar Ay Dios mío Mira esta mujer Esta mujer está pidiendo la renuncia de su trabajo Yo no sé Yo no sé Pero yo oigo que hay una renuncia Yo oigo que ya pronto va a trabajar solamente para papá Hay ahí, hay ahí, hay Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Le di que Señor estoy cansada De este lugar El Señor te va a sacar Yo te voy a entregar la renuncia Yo te lo voy a entregar con autorización yo soy tu Dios yo soy tu Dios solamente te ves solamente te ves así te dice el Espíritu Santo llegaron los años siyme 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 con los hijos siyme con los hijos ¡Gracias! 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 El tiempo de usar la autoridad que yo me he entregado. Te monten en un avión en estos tiempos dados y te llevo con una autoridad. Yo quiero que empieces a orar por la reprención. Si tú quieres ese dolor de reprender, si yo te diré así que no callaras, ¿Por qué tú callas lo que tú ves? ¿Por qué tú callas lo que yo te regalo? Hay cosas que se callan Pero hay otras que no No importa si te creen o no Yo me puse zapato a pastorear Yo fui quien los llamé a ustedes ¿Por qué tú estás callando para estos tiempos? ¿Por qué te has mantenido el silencio? Si yo te llamé Si yo voy a respaldarte Si tú has visto cosas y te las has callado Yo no te llamé a callarte Yo te llamé a ti para que reprendieran Para que amonestaran Yo te llamé porque son hijos de la casa Yo te llamé Yo fui quien te llamé Y cuando te lleve el otro lado Yo te llevo con autoridad Coge el micrófono Empieza a hablarle a las mujeres A las prostitutas Si yo te llamé para que libertaras en mi nombre Oh, Señor Oh, que equivocado estar con mi camino Yo fui el quien te llamé No quiero que calles más es tiempo de poner en obra lo que yo he puesto sobre el equipo ¿por qué callas? yo le dije a Pedro cuando subía porque salió y estaba mirando lo viento contrario y se desenfocó y cuando si un día le dije hombre te pones yo te envié al otro lado soy yo el que te llevo necesito que uses el carácter con lo que yo he puesto sobre ti no eres cualquier cosa estamos en los últimos tiempos y ve colocar mi iglesia y a través de ti en la republicana ahí amansa va a haber muchas mujeres que serán liberadas a través de ti porque las señales están contigo reprenderán demonios el que camine con mí se ganas te dice de fin que salta salta a ti como si yo no sé pero como que usted va a dar un viaje a la isla del cordero, el señor se lo cuento a usted en el corazón y viniste a buscar, el señor le cuento, y el señor le viene a decir a un hombre, yo creo que hace como tres años que no le he encontrado, nunca le he hablado con usted, pero yo vengo a darle noticia, hay un viaje para la isla del cordero, y el señor te ha venido inquietando en el corazón, y te va a llevar con una palabra de vida, y llena corriente de palabras, y vas directamente a darle una palabra a tu familia, vas a ir a darle una palabra de alentia a tu familia, porque soy yo el que te voy a llevar, soy yo el quien te llevo, soy yo el quien te voy a llevar, así que dice el Espíritu Santo de Dios, quita la basada carne, el enemigo va a poner obstáculo, el enemigo te va a poner obstáculo, pero dice la palabra que si tu pez como un grano de mostaza le dirá a los montes que se muevan, y se van a mover en el nombre de Jesús, y el señor te lleva con una palabra a su familia, a la isla del cordero, así le dice el Espíritu Santo de Dios, señor yo el niño te HERE hacer así, el碟 OlaraPoderando, y ahora hablamos mientras él te va a poner y por favor necesitamos reverencia, necesitamos traer el lleno de vida, que la quiere, amén. Amém, gloria de Dios, adorale... Adórale a su nombre y gloria. Adorale a su nombre y gloria. Pido, Señor, en el nombre de Jesús. Ese te le pide a tu corazón. Ese te le pide a tu corazón. Un corazón dulce. Un corazón dulce. Eres un trabajador. Saca la vasita. Y jamás se ocupa. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Amado mío. Siga curando, siga curando. Siga curando a Dios. Oh, monstruo. Santo sea el Padre. Santo, Santo. ¿Sabes? Antes, los instrumentos estaban abajo. Y no me sigan tanto como me miran a otros. Santo, peligrosos porque estaban abajo. Pero ahora están en el lugar de San Francisco. Tienen que andar de bien. Una vez fui a México. Y había una agrupación terrible. Yo había predicado, pero le tocaba a uno de los hermanos que están en la edición. Y fuimos a diferentes iglesias. Y yo estaba en la puerta de la frente y predicaba el balón que estaba con los hermanos. Acabó de predicar. Y había una agrupación que cantaba la danza que la iglesia completa danzaba. Y yo decía, Dios mío. ¡Qué agrupación! Dios mío, como danzan aquí. Como adoran a Dios. Eran como doce en el altar. Y la gente corría. Y yo decía, ¿qué agrupación? Y el Señor me dice, se tiene que convertir con el hijo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Coge el micrófono. ¿Cómo? Si el barroca puede predicar. Díceselo a él. Coge el micrófono. ¿Cómo? Y él empezó, Dios le bendiga. Dios le guarde. Y yo puedo decir, espere, 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 espere. Esta agrupación que está aquí. Adoran muy lindo. Y eso es mundo danza. Pero el Espíritu Santo me dice que se tienen que convertir otra vez. Y me paré en el lugar santísimo. Y le empecé a preguntarle uno por uno. Y ella decía, no soy digno. Me tengo que convertir de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque la alabanza estaba bonita. Pero tenía doble vida. Señor, yo estoy en el médico. Me van a matar. ¡Que me maten! Pero Dios dice. Y empezó a todo el mundo a brincar. Y ellos se reconciliaron. Y Dios fue uno por uno. A decirle, tú te tienes que arrepentir. Y bajaban su rostro. Y ellos cogieron el micrófono. Y empezaron a reconciliarse con el todo poderoso. Eso no va a pasar a los números. Pero quiero decir que ahora estás más cerca. Ahora tenemos que alcanzar más. Más firme. Y el día que no estén firme, por favor, díganme que a favor no soy digno. Me toca a los números. Que el pastor no se va a mojar. Si no te va a decir gracias, Señor. Porque los hijos de la casa. Tienen las violas. ¡Aleluya! 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 Oramos en todo. ¡Gloria a quien vive! No solamente este diálogo para tocar. El Señor llamo para que porgué a su palabra en la boca. Salva las palabras, salva las palabras. Señor, mira junto. Salva las palabras, salva las palabras. Salva las palabras, salva las palabras. ¡Gloria! Porque si a él está comiendo, él te lo cambia. Tiene que estar pendiente de esa patita. ¡Gloria a Dios! Esta casa. O se me tiene un gran amor. No hay muchas victoria. Se caen las murallas. Se caen las carañas. Se caen las murallas. Se caen las murallas. Se caen las murallas. Se caen las murallas. Patricitas, quemas un plan. Gloria a Dios Vamos ponernos de pie hermano, gloria a Dios Y así están planos Vamos a bendecir Hacemos una manera especial De parte del Señor Y una vez decir a través de nosotros Un ofrende especial ¿Verdad? Gloria a Dios Aleluya para que ella siga Llevando este mensaje A lugares más incógnitos De esta vida, de este mundo Gloria a Dios Dios bendiga, ¿verdad? En la administración de parte del Dios del Cielo Poderosa Si yo le digo a ustedes Lo que yo le diga al Señor Ustedes no me lo van a creer Porque no todo, ¿verdad? Y el Señor, háblame Y háblame respecto al viaje que tengo Para la República Dominicana A levantar la obra Y si tú no me hablas Entonces tú no tengas razón Ella no sabía nada Yo me voy el día 10 Día agosto Para la República Dominicana Si yo le levanté esa obra Amén Y luego, Gloria a Dios Amén Dios bendiga, hermano Dios bendiga Que la paz de Dios vaya con ustedes Estamos en la imposición aquí Amén Esto incondicionalmente Amén, Gloria a Dios Así que hermano Preparemos Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a levantar Vamos a irnos para un tequil Amén Aunque sea en el monte Toma a irnos de iglesia en el monte Amén Gloria a Dios Santo, adóralo Santo, adóralo y salmón Santo Adóralo Adóralo Adón Adóralo Adóralo Porque Él puede ser dalam chiquitos Adóralo Adóralo no sí ahora a sí hermano miren yo lo que yo estoy sintiendo una presencia tranquila, absoluta pero usted tiene que para recibirla, tiene que conectar si usted conecta, yo veo un pulmón y quedando a ver a uno de los ojos una conversación y debe decirle algo, si sale un pichón y se le pregunta, llego hora yo me voy a ir para mi casa yo le cierro la iglesia entonces queda con él a él amén porque cuando se está ministrando usted no sabe de que va a salir un puerto y si se despega usted no va a orar porque usted no está buscando en reverencia la carta de Dios que está en reverencia y siento presencia y si Dios sacude una gente aquí, la va a sacudir bueno, amén gloria a Dios adora 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 Aleluya Aleluya Yo no sé, yo no sé Pero yo siento algo tan precioso aquí Que estuvieran danzando Hablando en lengua Porque la presencia de Dios Está aquí Pero a veces las invitamos Que nos entienden de vida Y una nera Aconteiré ¿Qué pasa? ¡Fu! ¡Fu! ¿Qué adoramos, mamá? ¡Fu! 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 ¿Qué adoramos, rey? ¡Fu! ¡Fu! ¡Gracias! 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 wehr Amorale, Caimil. Amorale. Yo paro 100 de los chiquitos, pero en la huequita. Gaby. ¿No la ha visto? Gloria a Dios. Dice. ¿No la ha visto? Gloria a Dios. Esa historia empieza, que me da como un sueño. Aunque pagues el tiempo, no es cierto y no es igual. Yo he venido a la tuya. Yo he venido a la luz. Adóreme. Y hoy puedo llenar tu alma, mi alegría la luz. Porque yo soy mi azul. Amorale. Yo he venido a la vida. Yo he venido a la luz. Y hoy puedo llenar tu alma, mi alegría. Porque yo soy mi azul. Adoramos a tu. Amorale. 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 Te adoramos Dios. Amorale. Porque el Señor. Quién es el. Dios. Amorale. Señor haga lo que tenga que hacer. Yo no tengo prisa, hermano. Amorale. Amorale. Yo me quedo con la predicadora. Aquí. Y dos, tres manos quedan. Y yo sé que Dios va a descendre. Pa' llegar a tu nombre. Amorale. ya la gloria santo Dios aleluya en la que encontré que en otro tiempo y cuando decían ellos vamos a cerrar nosotros buscábamos otra y hoy en día Dios está ministrando el cansancio me lleva me jala la cama me jala todo y Dios te quiere hacer cosas como Dios va a orar en nuestra vida así nunca a la carne de la hora en tiempo de la vida y bailando un aplauso para el Padre un aplauso a Jesús un aplauso al Espíritu Santo solamente 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 él merece gloria un aplauso para Dios un aplauso un aplauso al Espíritu Santo un aplauso a Jesús solamente él merece la gloria gracias Señor gracias para mí esta puerta gracias Pastor por escucharme Dios la bendiga y Dios le doy amén 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 ¿No es un hombre? ¡Hombre!